Hoy quisiera cantar las gaitas que ayer me hicieron tan feliz Las que fueron pasión, cariño, ilusión y frenesí Hoy quisiera cantar las gaitas que ayer me hicieron tan feliz Las que fueron pasión, cariño, ilusión y frenesí Llenas de esperanza, triunfos, penas y bonanzas Las que una vez sentí profundamente Son las que en mi pecho se quedaron gratamente El empuje de las movidas que brindaron las emociones Tendrán que ser las más queridas porque alegraban los paratones El empuje de las movidas que brindaron las emociones Tendrán que ser las más queridas porque alegraban los paratones Esas fueron las gaitas de la tradición que en el recuerdo quedaron Como bella inspiración Esa fue la granta, sentida emoción Que en el recuerdo ha quedado Como bella inspiración Sé muy bien que tendré que ofrecerte mi voz Pensaje en paz, infinito fervor Protesta y dolor, amor y bondad Sé muy bien que tendré que ofrecerte mi voz Pensaje en paz, infinito fervor Protesta y dolor, amor y bondad Esas son las cosas que la humanidad debiera Tener presencia sí, qué lindo fuera La reina gaitera sería entonces Venezuela El empuje de las movidas que brindaron las emociones Tendrán que ser las más queridas porque alegraban los paratones Esas fueron las gaitas de la tradición que en el recuerdo quedaron Como bella inspiración Esa fue la grata, sentida emoción Que en el recuerdo ha quedado Como bella inspiración Si la música fue mi razón al nacer A Dios gracias hoy Por ella moriré y le agradeceré Por ser lo que soy Cantando parrandas a guinaldos tamboreras La gaita vibro en el recuerdo La gaita vibro en el recuerdo Tan dulcemente Que espero cantarla por el mundo eternamente El empuje de las movidas que brindaron las emociones Tendrán que ser las más queridas porque alegraban los paratones El empuje de las movidas que brindaron las emociones Tendrán que ser las más queridas porque alegraban los paratones Esas fueron las gaitas de la tradición que en el recuerdo quedaron Como bella inspiración Esa fue la grata, sentida emoción Que en el recuerdo ha quedado como bella inspiración El empuje de las movidas que brindaron las emociones Tendrán que ser las más queridas porque alegraban los paratones El empuje de las movidas que brindaron las emociones Tendrán que ser las más queridas porque alegraban los paratones Esas fueron las gaitas de la tradición que en el recuerdo quedaron Como bella inspiración Esa fue la grata, sentida emoción Que en el recuerdo ha quedado como bella inspiración